Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Racing en el canal de tu equipo. En el vídeo de hoy analizaremos el partido que enfrentó al equipo contra el Fuenlabrada en los campos de Sport del Sardinero. Tras una semana dura para los racingistas tras la derrota ante el Elche por 2-0 y las malas sensaciones que dejó el equipo, afrontábamos esta nueva jornada con ilusión aunque con cierto temor a los visitantes. Que aunque también son recién ascendidos como nosotros, vienen haciendo las cosas bastante mejor y eso les colocaba al inicio de la jornada en una imponente cuarta posición. Al inicio del partido pocas novedades había en el once, aunque bastante sorprendentes. La primera en la entrada en el once de Aitor Buñuel, no por su entrada sino por la salida de Carmona, que últimamente está en bastante buena forma y se relatera lo que resta de temporada ya que es más que probable que Aitor salga del equipo en enero, probablemente con el Sadar como destino. La otra gran novedad era la entrada de Kitoko en la alineación, de nuevo no por su entrada sino por la salida de Mario, que ha sido el medio titular durante toda la temporada. Veríamos por primera vez en mucho tiempo el pivote Kitoko-Sergio, que tan bien funcionó y tantas alegrías nos dio la temporada pasada. Pero poco iba a durar la alegría, ya que en el minuto 2 Richi Kitoko se lesionó y tuvo que ser sustituido, dejando su lugar en el terreno de juego a Mario. Comenzó el partido, por tanto, y a los 7 minutos Enzo Lombardo fue derribado en el pico del área. Cejudo, caracterizado por su experiencia habitual picardía, votó la falta rápidamente aprovechando la carrera de Enzo por el lateral que puso un centro raso al área en busca de David Rodríguez, pero que fue introducido en la portería por el propio defensa del Fuenlabrada Juanma. El partido se estaba desarrollando muy bien para el conjunto cántabro, que estaba desplegando su mejor juego en lo que llevamos de temporada, con llegadas al área, posesión y juego del que hacía tiempo no se veía en el equipo. También volvió a verse la presión alta y la garra que caracterizaba a los nuestros la pasada campaña. Tanto fue así que en el minuto 51 llegó el segundo tanto del conjunto local, tras una jugada de calidad característica de Karim Yoda, que culminó Cejudo con un disparo raso pegado al palo. La situación era inmejorable y el partido se ponía totalmente de cara para el conjunto verde y blanco, que incluso incrementó el nivel tras el segundo tanto y comenzó a jugar mejor de lo que le estaba haciendo. Hasta que llegó a la paparda de todas las jornadas en el minuto 73. Mario Ortiz fue expulsado tras una durísima entrada de estiempo, totalmente innecesaria, sobre un jugador de Fuenlabrada, y dejó al equipo con 10 a falta de 17 minutos. Solo dos minutos después llegó el primer tanto de los azulones con un imparable testarazo de Glauder en un saque de esquina. El fantasma de todos los puntos perdidos en los minutos finales volvía a presentarse ante el Racing una jornada más, y es que el nerviosismo era evidente tanto en el equipo como en la afición, que lo veía venir de nuevo. Y por supuesto así fue. Solo seis minutos más tarde, de nuevo a la salida de un córner, Juanma aprovechó un rechace dentro del área para poner la igualada definitiva en el marcador, y el reparto de puntos en el casillero. Del partido contra el Fuenlabrada podemos sacar varias conclusiones positivas. La primera, el partidazo que hizo Sergio que estuvo en todas, inconmensurable. Mario también estuvo muy bien hasta la expulsión. La segunda, que el equipo recuperó el buen juego y dio la sensación de que jugando así se puede conseguir holgadamente el objetivo de la permanencia. Cejudo sigue a un nivel altísimo y esperemos que siga así toda la temporada. Y por otra parte, como apuntes negativos, también algunos, como que la línea defensiva sigue dilitando, fallando en los momentos clave y ganando pocos enfrentamientos con los delanteros. Y para colmo, el jugador mejor valorado de la plantilla, Hitor Buñuel, está bastante descentrado e hizo mal partido. Imaginamos que puede estar más pendiente de su futuro y de la sub-21 que del equipo. En el medio campo, Kitoko otra vez lesionado y ya no sabemos cuántas van. Es un jugador magnífico, abarca muchísimo campo, pero no puede demostrarlo porque se pasa las temporadas lesionado. Tiene que salir cuanto antes. Hasta la expulsión, Mario estaba siendo de lo mejor del equipo, pero por un error infantil no puede echar abajo el trabajo del equipo durante todo el partido. Tiene que controlar mejor esas situaciones. En la línea de ataque, David Rodríguez sigue sin estar, aunque tampoco se le espera. No ha terminado de cuajar en el equipo y tampoco le llegan balones para que pueda demostrar su capacidad goleadora. Además, el hasta ahora máximo goleador Karim Yoda sufrió una fractura en el cúbito que le mantendrá legado de los terrenos de juego al menos tres semanas. Y se espera que bastante más. Y por último y probablemente más importante, lo que más preocupa a la afición racingista es la mentalidad del equipo. La falta de fortaleza para aguantar un 2-0 en casa contra el cuarto clasificado, con un jugador menos. Cuando se consiga revertir esa situación y se consiga la fortaleza mental que deben tener los jugadores, empezarán a llegar resultados y lo veremos todo de otro color. Hasta entonces habrá que seguir luchando. Las notas de los verdes y blancos en el partido del otro día son, por tanto, Lucas 7. Le habría puesto un 8 porque en los minutos finales, salvo el punto que conseguimos, la verdad es que el Fuenlabrada podría haber ganado y mereció haber ganado solo en los últimos 15 minutos. Aitor un 4, Jordi un 4 porque sigue sin estar. Olaurtu un 5, estuvo un poco al nivel de Jordi pero quizá un poco por encima, por eso le he puesto un 5 en vez de un 4. Muy un 6, Sergio un 9, fue el mejor del equipo. Kitoko no le he calificado porque solo jugó 2 minutos, aunque en esos 2 minutos hizo un robo. Yoda un 6, Enzo 6, Cejudo un 8, también muy buen partido. Y David Rodríguez un 4. Por parte de los suplentes, Mario un 6, aunque hasta la expulsión le habría puesto un 8. Enkaka un 3, está totalmente fuera del equipo. No aporta nada y es otro de los que tiene que salir. Y Oscar Gil que a todos sorprendió su debut porque es la primera vez que juega en toda la temporada, nadie lo entiende. Pero nos alegramos de que debutara, tampoco le he calificado porque jugó a pocos minutos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvides dejar un like y comentar que te ha parecido. No solo subimos vídeos del Racing, así que si quieres estar informado de todo lo que pase en primera y segunda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Nos despedimos por hoy, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.